Si bien la incidencia delictiva en Nuevo León permanece a la baja, esto no exenta la entidad de ser escenario de episodios violentos como lo sucedido el martes pasado en el municipio de Guadalupe, aclaró Adrián de la Garza Santos, titular de la Procuraduría de Justicia en el Estado. En entrevista, el funcionario indicó que la estancia investigadora ya está analizando el móvil del enfrentamiento que dejó como un saldo un pistolero muerto, así como otra persona dedicada a la construcción. Seguro que es muy por debajo de otros años, inclusive en el año próximo anterior, estaba muy por debajo de él, se sigue presentando algunos eventos, pero no en la medida que se viene presentando otros eventos. Procurador, el alcalde de Guadalupe hablaba de que hay una banda ahí, que hay una discusión interna y por eso se están dando estos eventos. Yo no quisiera adelantar ninguna hipótesis, como ya lo comenté, estamos en investigación, tenemos algunos indicios con los que estamos trabajando, hasta que no tengamos una línea más clara lo vamos a dar a conocer. Ustedes me conocen, cuando ha habido líneas claras ya está resuelto, estamos resolviendo, en este momento estamos investigando.